Desde el comienzo, la Comunidad de Madrid ha estado siempre del lado de quienes sufren y hemos atendido a casi 19.000 desplazados por la guerra para los que se han activado más de 81.000 servicios en ámbitos como la sanidad, la educación, el transporte o el empleo. En marzo de 2022 pusimos en marcha en el Hospital Isabel Zendal la atención y ayuda a ciudadanos ucranianos que hoy continúa su actividad en la calle Gran Vía. Y en ella se han atendido presencialmente a más de 17.000 personas. También pusimos en marcha un teléfono gratuito que actualmente sigue operativo y que ya ha registrado más de 20.200 llamadas. Y también hemos facilitado a todos los ciudadanos y familiares procedentes de Ucrania los servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid como un madrileño más que son. En concreto ya hemos entregado más de 15.800 tarjetas de transporte gratuitas. Hemos escolarizado a más de 6.500 alumnos en las distintas etapas de nuestro sistema educativo desde la enseñanza infantil hasta la de adultos incluidos aquellos niños que siguen tratamientos muy graves desde sus respectivos hospitales en Ucrania y que hoy siguen haciéndolo en los nuestros como por ejemplo tratamientos oncológicos de manera que mientras se ponen buenos, se recuperan, no pierden sus clases. También damos asistencia sanitaria pública a 17.300 personas. A través de la red de oficinas de empleo hemos atendido a más de 3.000 demandantes de trabajo de los cuales 1.000 ya han encontrado un empleo a día de hoy. También hemos facilitado el alojamiento temporal a 924 personas principalmente en los albergues y en la finca de Lenzín. Y en este momento se están prestando atención especializada en residencias a 109 ucranianos afectados por problemas de discapacidad intelectual y salud mental.